Música Bueno, me gusta hacer dibujos, pintura también escribo poesía, escribo cuentos la pintura más que todo se basa en acrílico y lo que hago son retratos la particularidad es que son un poco caricaturescos y trato de ponerle un sello personal que es muy colorido a todo la poesía pues abarca diversos temas y en cuanto a los cuentos más que todo son de suspenso y también me gusta hacer las artesanías la madera ese tipo de técnica se llama tirógrafo entonces básicamente es eso es lo que hago bueno, mi nombre es Christopher Marin Zúñiga soy vecino de la S páramo tengo 23 años y desde que estoy pequeño dibujo y después de salir del colegio empecé a pintar más me dediqué también a la artesanía y la escritura es hace poco hace unos dos años que empecé en esa área este joven amante del arte tiene esos talentos desde niño básicamente ha sido autodidacta estos años la única educación de dibujo de pintura fue en el colegio nada más pero a partir del 2014 que yo salí del colegio pues me he dedicado solo y digamos no es que yo haya visto videos de tutoriales de pintura sino simplemente veo una imagen y tomo lo que me gusta así básicamente es es lo que yo hago luego lo aplico cuando yo pinto pues obviamente ya hago lo que quiero combino colores qué sé yo busco sombras o así ¿qué le gusta hacer? sí hago cuadros retratos qué sé yo paisajes en cuanto a las manualidades o la artesanía más que todo hago dibujo de animales porque eso es como lo más buscado en ese tipo de cosas sin embargo estuve en esos tipos de llaveros artesanales estuve haciendo retratos o escritores un poco más pequeños de hecho ese tipo de llaveros se encuentran en trincheras en exposiciones ha participado poco pero espera tener más participación se hizo una exposición en la biblioteca pública y la exposición fue de más que todo de escritores eso para incentivar la lectura y también darme a conocer entonces fue algo como recíproco en esa exposición se mostraron diez pinturas y cada pintura será de un escritor o al menos de un personaje ya consigo una breve descripción del texto de alguna obra que haya escrito esa persona el apoyo de la familia y hasta de los amigos es muy importante para él pues bien dándome a conocer no sé muchos amigos me han apoyado les gusta lo que hago ¿la familia? también me han apoyado bastante ¿dónde lo pueden ubicar? en facebook bueno mi perfil es Christopher Marín Zúñiga en paréntesis sale Valdeir y si no está la página Valdeir guión arte y en instagram está Christopher.Marín ¿y el celular también? el celular sería 8755 8270 este artista generaleño sueña con crecer y que la población cada día lo apoye más ¿sí? ¡Gracias!